Oír tu voz en el contestador Me hace dudar De ti no sale nada sin codar Es más que un rumor Y pides perdón y repites que no está en veras y no Y hablas de noches sin fin, de impunidad Y saber, pequeño aguijón Otra vez, siento la tentación De saber y perder la razón Tus manos en putón Sin fin ni corazón Llorar, venir, atar, secar, secar Que bien te va Hay algo en tu garganta que jamás se puede tocar Dicen que soy tu reinado de hoy Y te lo adoraré Y que has mudado de piel Que estupidez Y saber, pequeño aguijón Otra vez, pequeño aguijón Otra vez, siento la tentación De saber y perder la razón Tus manos en putón Sin fin, sin fin, de impunidad Sin fin, mi corazón Ya callaste en la puerta Tu, 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 tu Sabes que no estará abierta Tu, 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 tu Y saber, maldito aguijón Esta vez, no habrá compasión Al final, tu tenías razón Se puede renacer Solo tras la humillación Se puede renacer Solo tras la humillación